La neta, me han pasado muchas cosas buenas, malas, pero quiero más. ¡Ya también! Cosa que me vale madre. La gente, lo que he hablado es que eres la reina del rock and roll y que representas a este país. ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¿Está la dieta? ¡Gracias, hermanos! ¡No, no, no! ¿Saben por qué hablan? Porque no se la pasan igual. Poco a poco avance Dica tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Oh! Tal modo todo raro está No te digas la raro más Y es que nunca hay que llegar A una mujer de verdad Dicen que soy una sangre total Que soy mala hierba Solo que se quede el suficiente Que va a piensas a mí Cuando cambien la ropa de piedad ¡Ven a la gente! 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 Ya nos extrañamos, desgraciados.